La blanca Navidad toca nuestras puertas. Y no solo para traernos lindos regalos y armonía familiar, sino que también las puertas se abren para dejar entrar a tremendas joyitas que se hacen pasar por buenas personas. Así es. Por ejemplo, los falsos profesionales que se aprovechan de la necesidad de la gente para ofrecer sus servicios con malas intenciones. No todo lo que brilla es oro a caballo regalado. Es por eso que La Verdad al Desnudo ha emprendido una cruzada para desenmascarar a los farsantes que se hacen pasar por profesionales sin serlo. No a los profesionales, bamba. Tenemos el caso de un psicólogo que ejerce sin título. ¿Pueden creerlo? Su nombre es Andrés Luján. Y es nada más y nada menos que aquel doctorcito al que vimos salir de Casa de Estrella aquella mañana. ¿Recuerdan? Bien tempranito. Luego de... Se dice, al parecer, se sospecha... pasar una intensa y fogosa noche con ella. Claro que se acuerda. Pero vamos a pasar las imágenes para que no olviden ese rostro. Me ha quedado maravillosa. ¡Ay, me encanta! ¡Panchita! ¿Qué hace viendo esa basura? Perdón, pero es que están hablando del doctor Andrés. Que el famoso psicólogo de la discordia sea un profesional bamba y sin título solo se presta a las peores especulaciones en otro lamentable episodio en la historia de Estrella López. Dicen que han averiguado que el doctor Andrés no era doctor. ¿Qué cosa? O sea, que se metió a toda la familia al bolsillo y después resultó ser un trafero. Y tan guapo, ¿qué? Y ojos verdes, azules, ay, no sé, pero bien bonitos. ¡Qué barbaridad! ¡Ay, Panchita, por Dios! ¿Eso qué tendrá que ver? Justamente los sinvergüenzas se aprovechan de su pinta para engañar a la gente. Ay, no sé, pero... ¿Y ahora qué le van a decir a Kevincito? Ay, será un golpe muy duro para Kevin. Tanto que confiaba en eso. Ay, todo se pondrá peor cuando él se entere. Mientras el héroe, esposo de la soñadora, estaba injustamente encarcelado, el falso psicólogo habría estado haciéndole terapia a su mujer en su cama. Y, ojo, he dicho, habría estado haciéndole. No estamos afirmando nada. Este es un programa serio y jamás, jamás difamamos a nadie. Nuestro equipo de investigación estuvo averiguando por varios días y descubrimos que no está colegiado y no tiene un título profesional. Y aquí viene la pregunta para ustedes, televidentes. ¿Creen que Estrella López sabía que Andrés Luján era un falso profesional? Yo quisiera añadir un dato importante a esa pregunta. ¿Será esta la coartada perfecta para que Estrella tenga un amante? No sé, yo digo nomás, ¿no? ¿Estás queriendo decir que supuestamente ambos habrían pactado una falsa relación profesional para esconder sus cochinadas? Podría ser. No estoy asegurando nada. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se despertó, Edgar? Andrés no es un psicólogo titulado. Nos engañó a todos, incluyéndome a mí. Es... un impostor. ¿Y qué más da? Ya no importa mucho a estas alturas, ¿no? Claro que importa. Importa muchísimo. Porque si ustedes hablaron y hasta ahora te niegas a decirme sobre qué fue esa conversación, después de enterarnos de que él era un farsante, ¿cómo podemos tener garantía de sus palabras? Mira, mamá, no importa si sea chef, psicólogo, carpintero, lo concreto es que él se acostó con Estrella. ¿Para qué darle más vueltas? ¿Eso fue lo que te dijo? ¿Que Estrella y él pasaron la noche juntos? Yo no lo creo. Yo creo que eso es imposible. Yo no creo en él. ¿Tú vas a tirar tu vida por la borda por creerle a alguien como él? No te metas, mamá. Me meto. Claro que me meto. Porque se trata de la vida de las personas que más amo en el mundo, de ti y de mi nieto. Me meto y no me lo vas a prohibir. Yo ya no creo en ese tal Andrés. No confío. Y por lo que estoy diciendo, veo que estás dudando. Yo te conozco. Esto es un asunto de hombres, por favor. ¿De hombres o de cobardes que no quieren llegar al fondo? Ese tal Andrés me engañó. ¿Qué tal si también te está engañando a ti? Vamos donde él y que repita lo que te dijo a ti delante de mí. ¡Qué fuerte! Estrella López habría aceptado al psicólogo Bamba para que traten al hijito de su esposo preso. ¡Qué asco, Estrella! Usar de fachada a un niño, eso es imperdonable. Vean bien ese rostro. Tengan mucho cuidado. ¿Qué habría impulsado a Estrella López a comportarse así? El Juli no llevaba tanto tiempo encerrado. Es más, se acababan de casar. A no ser que... ¿Que estás tratando de decir que Andrés y Estrella tenían una relación antes de que se casara con Juli? Yo no he dicho nada. Son solo conjeturas. El público es inteligente. Ustedes saquen sus propias conclusiones. ¿Cómo? ¿Me dicen que tenemos el resultado de la encuesta? ¿Sí? Bueno, vamos a verlo. ¿Qué dice? ¡Ay, ay, ay! ¡Contundente resultado! ¡Esto es La Verdad al Desnudo! ¡Al Desnudo! Mamá, deja de tratarme como un niñito de colegio que me estás llevando con la directora. ¡Respétame, no! ¿Qué significa respetarte? ¿Dejar que sufras por algo que no entiendo? ¿Que quizás sea producto de tu orgullo, de tu ceguera? No, gracias, mamá. De verdad, eres muy buena subiéndome el ánimo. Ese es tu talento. Gracias, de verdad. Deja de hablar tonterías. ¿Quieres? Alguien ha mentido y tiene que ser ese hombre. Yo me arrepiento mucho, muchísimo, de haber confiado en él, de haberlo dejado entrar a mi casa. Pero todo tiene remedio. Por favor, tú no te cierres. No, tú te has encaprichado en cargarme y cargarme en vez de ayudarme, ¿no? Ayudar no significa siempre dar la razón. No te cierres, hijo. Déjame explicarte. Kevin, ven, Kevin. Me iba a morir de la angustia si seguía sin saber nada de Edgar. No sabes cómo te lo agradezco, Jano. No, por favor, Luchi, yo quería tu tranquilidad, nomás. Y qué suerte que justo hayan coincidido en el mismo hotel. Sí, justo Jano fue a dejarle los medicamentos a la mía de su mami para que los lleve a Argentina y se encontre con él. Eh, como dicen ustedes, Lima es un pañuelo, chiquitita, chiquitita. Llegó el héroe nacional. Hermano. Hijo. Ay, ¿qué tal?